Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de estas botas, las SKX de Skechers. Pero como siempre, antes de empezar ya sabéis lo que toca mencionar a la tienda Eleven Team Sports, la tienda de fútbol con la que colaboro. Ahí podéis encontrar estas botas de Skechers, también podéis encontrar obviamente botas de Nike, Adidas, Puma New Balance, balones, camisetas... Todo lo que necesitéis para jugar al fútbol lo tenéis en su página web, en todo tipo de gamas. Y como siempre yo os dejo un código de descuento por aquí para que os salga el pedido un poquito más barato y ahora sí, vamos con el vídeo. Muy bien, pues tenía muchas ganas de hacer esta review porque me sorprendió muchísimo ver que Skechers lanzaba unas botas de fútbol. De hecho, cuando vi a Harry Kane entrenando con esa versión en la que no teníamos ninguna marca, ningún branding a la vista, pensé, bueno, tiene toda la pinta de que esto va a ser la nueva generación de las Phantom GX. Y de alguna manera lo son. No quiero ser el dedo acusador, pero sinceramente Skechers parece que ha copiado un poco a Nike con esta nueva versión, o con esta primera versión de botas de fútbol. Y lo que yo quiero decir realmente es que, más allá de que puedan ser muy buenas botas o no, eso ya lo veremos a continuación, creo que no van a llegar a ninguna parte con este lanzamiento. Las vamos a analizar, por supuesto, pero os voy a explicar por qué pienso que estas botas pueden ser muy muy buenas, pero no van a llegar a ninguna parte. Pues por una razón muy sencilla. El mercado de botas de fútbol es un mercado increíblemente complicado, en el que tenemos un gran dominador, o bueno, dos grandes dominadores, que son Adidas y Nike desde hace años y años y años. De hecho, siempre se han estado peleando ahí. Una vez, de vez en cuando está Adidas por encima, después está Nike. Luego el tercero siempre es Puma con un producto fantástico. Y luego, pues tenemos marcas como New Balance, que siguen ahí fuertes con la apuesta por el fútbol. La verdad es que New Balance lo ha hecho bastante bien. También tenemos marcas como Umbro, que poco a poco va perdiendo fuerza. Tenemos Mizuno, que sigue siendo una marca importante, pero que realmente es una marca que está hecha más para un jugador, yo diría ya, que empieza a ser un poco veterano, como puede ser mi caso. Y para mí, que entres de nuevas en un mercado que no conoces, me parece, primero, muy arriesgado, y segundo, lo veo como una locura si no coges a la mayor estrella de fútbol del planeta. Porque al final, los que jugamos al fútbol estamos muy conectados a nuestras botas a través de sentimientos y emociones. ¿Cuándo o cómo eliges una bota de fútbol? Pues normalmente la cogías, al menos cuando, en mi caso, cuando yo era muy joven, cuando tenía 13-14 años, las cogía en función de los jugadores que llevaban esas botas. Pues yo veía a Beckham, a Raúl, a Zidane, a Figo, y en función de lo que llevaban ellos, yo quería llevar lo mismo. Esa es la realidad, porque quería sentirme como uno de esos jugadores. Harry Kane, que es un gran delantero, a día de hoy no es un jugador carismático, ni diría tampoco que es top 3 jugadores del mundo. Es grandísimo delantero, pero creo que no tiene la fuerza mediática suficiente como para que los niños digan, quiero esas botas de Skechers de Harry Kane. Lo veo muy, muy complicado. Ahora vamos a ver si el producto es bueno o no, pero para mí es demasiado arriesgado entrar de esta manera en el mercado de botas de fútbol y por una segunda razón, que es que estas botas en gama alta cuestan 225 euros de PVP. Las podéis encontrar con algo de descuento, pero ¿225 euros? Eso es pelearte con Puma, que tiene las Futures, que para mí son de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado, por lo que veo muy difícil competir contra Puma, que ya es la tercera marca más fuerte. Luego es verdad que las Phantom GX están por encima de este precio, pero yo creo que hay que ofrecer no solo un buen producto, sino al menos al principio entrar con un rango de precio inferior. Vete pues un poco por debajo de los 200 euros, ponlas en 190 y a lo mejor alguien lo considera, ¿no? Oye, vais a tener unas botas de gama alta por 190 a 180 euros. Yo es lo que hubiera hecho, hubiera cogido un gran jugador, más potente todavía que Harry Kane y hubiera bajado un poco el precio. Por supuesto, habéis visto muchas reviews ya de estas botas, las vamos a analizar y lo primero es que estéticamente a mí me gustan, ¿vale? Me gusta mucho la combinación de colores que ha utilizado Skechers, especialmente con esta suela que me parece espectacular, pero hay algo importantísimo que para mí es clave a la hora de realizar una marca, que es el logo. Y a mí este logo sinceramente no me dice gran cosa. No es un logo que lo vea como el de Nike y diga, joder, ese logo, o incluso el de Reebok, que es un logo que a mí me gusta mucho, las tres bandas de aida, se puede jugar mucho con ellas, pero esta S se me queda muy corta. De hecho, para mí New Balance tiene un problema más o menos similar, lo hacen bastante mejor, especialmente con las Furon, pero no es el logo más potente del mercado. Más allá de eso, estéticamente me gustan. Si pasamos al apartado técnico, sin entrar a denominar los hilos clave que utilizan o cómo denominan ellos la tecnología, tenemos una carcasa de hilo, de knit, es decir, como pueda ser el Flyknit o como pueda ser el Primeknit, es una carcasa que parece relativamente moldeable, blandita. Lo que sí que os tengo que decir es que ponerme estas botas ha sido increíblemente complicado. Hubiera sido incapaz de ponérmelas si no tengo un calzador a mano. Son unas botas bastante estrechas. De primeras, cuando las sacas de la caja, es verdad que no ceden demasiado, vais a necesitar darle algo de uso para que la carcasa se ablande un poquito más y sea más fácil ponerse las botas. Pero si tenéis los pies muy anchos, que sepáis que esta puede que no sea la mejor opción. Tenemos hilo knit, como he dicho, en una carcasa de una sola pieza. No tenemos ningún tipo de lengüeta. Tenemos cordones que están puestos de forma centrada, tradicional, como ha sido toda la vida. Y a esto lo que hacen es añadir una fina capa con textura. Podréis fijaros aquí en la puntera que tenemos estas texturas, este relieve por básicamente toda la carcasa y que lo que busca es dar un poquito más de grip. Ojo, puede que lo consiga. Es muy similar a lo que podemos ver en unas Phantom GX. Y luego algo que a mí me parece muy curioso y que no creo que sea un acierto, es que si os fijáis aquí, esto sube muchísimo. Y a mí lo que me preocupa de que suba tanto es que pueda molestar en el tendón. Entonces, yo sinceramente lo hubiera bajado. No veo ninguna necesidad de hacer que esto se eleve tanto cuando lo puedes dejar cortado justo a esta altura. No las he probado en campo, por lo que tampoco puedo decir realmente si se clava o no, pero es algo que yo no hubiera hecho. Si pasamos al interior de la carcasa, aquí hay algo que a mí me gusta mucho y es que tenemos una plantilla extraíble. Como podéis ver, que parece bastante sencilla, pero fijaos que tenemos también esta textura en la plantilla por debajo que hace o cumple la función de puzzle. Y es que en el interior la placa por dentro tiene la misma forma, pero para que se ponga la plantilla y no deslice, no resbale. Es como un puzzle en el que se encajan las piezas y a partir de ahí esta plantilla no se puede mover. Y además también mencionar que por dentro, creo que va a ser muy difícil enseñaroslo, ahí lo podéis ver, no tenemos ningún tipo de esqueleto interno que nos dé un soporte con distintas formas. Yo creo que lo que han hecho es simplemente poner una malla que abraza absolutamente todo el pie y de este modo consigue darnos soporte en todo tipo de movimientos sin tener que hacer distintos esqueletos, sino que todo va pegado a ese nid y de este modo le da un poquito más de estructura. Y antes de pasar a la suela, sí que quiero destacar algo que ya sabéis que yo le doy especial importancia y es el acolchado que tenemos en el talón, justo aquí. No es demasiado agresivo, sinceramente para mi gusto es algo que os va a dar bastante comodidad. Vais a sentir que el talón queda bien anclado a la base sin que sea especialmente agresivo como podemos ver en algunas botas de heridas. Y voy a pasar a hablar de uno de mis elementos favoritos de esta bota y es la suela. ¿Vale? Esta placa me parece de lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Sinceramente, yo la intento doblar. Flexa solo por el metatarso. Es una placa con buena rigidez. Nos va a dar bastante reactividad. Y luego la combinación de tacos que han utilizado a mí me gusta bastante. No son unos tacos especialmente agresivos, pero son tacos que, como podéis fijaros, son más cortos. No tienen puntas demasiado afiladas, por lo que a la hora de clavarse en el campo nos van a dar algo de rotación sin llegar a ser unos tacos completamente cónicos, ni mucho menos, pero sí que nos va a dar algo más de rotación que si fuesen unos tacos laminados muy, muy agresivos. Ya os digo que a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Es una distribución de tacos tradicional. Muy, muy sencilla. Además, podéis ver que tenemos este puente estabilizador justo para que cuando nosotros doblemos la bota no flexe por la mitad. Así que yo creo que aquí han hecho un gran trabajo. Hasta donde tengo entendido, en el proceso de diseño y fabricación de estas botas ha habido ex trabajadores de Nike implicados que ahora forman parte del equipo de Skechers. Imagino que han metido mucho dinero en este modelo para que sea una bota de alto rendimiento. De verdad, es una bota de gama alta fantástica. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a otras marcas. Pero, como os digo, puede ser un producto muy bueno pero necesitas algo más en este mercado en el que hay tanto sentimiento dentro para poder vender. Esto es lo que pienso yo. En términos generales, gran bota. Podría ser una tercera generación de las Phantom GX. Le voy a dar, de verdad, un 7,5-8 sobre 10. Creo que es una buena bota, un buen producto. Especialmente la suela que me ha encantado. Pero ya os digo que creo que es un poco complicada de vender. Pero quiero conocer vuestra opinión así que dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de que Skechers haya lanzado una bota de fútbol y qué pensáis acerca de este modelo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, apoyadlo con un like, suscribíos al canal y nos vemos en la próxima.